Que haré el eco de ti, préndale mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Y vamos a negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Y que viva la victoria y puro Pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me esposa Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda Sí señor Por ahí dicen que eres placa Eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relámpagues Y te vean la oscuridad A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Amorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Di, di, di si tu corazón Tiene otro amor Tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Eres el flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte 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 Sin verte, sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Y que viva la victoria oscuro, pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Mi bien de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me esposa Cuando no me vean me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda Sí señor Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al cabo es que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vea la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Si me das toda tu vida Yo te la doy también Si me das toda tu vida Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto riar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo Me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores Música No he podido olvidar tu cariño No me culpes Te sigo queriendo Tú te encuentras Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Música Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa Yo te sigo amando Música Esos lindos ojitos azules Música Con que adornan graciosa tu frente Música No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Sentenciara mi pena de muerte Sentenciara mi pena de muerte Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.